Y tenemos ahora, Elisa. Bueno, aquí les habíamos dicho, como se lo dijimos, como enfrentamos al doctor Duque, que teníamos pruebas de que él había ejercido su profesión y él nos dijo que él no podía hacer algo en Estados Unidos. No sé si, o sea, ¿qué pasa aquí? Aquí están las pruebas, se las vamos a poner en pantalla, se las vamos a leer más o menos. Empieza tu güerito que dice, mira la diferé. Bueno, estamos hablando de, este es el chat del doctor Juan José Duque con Jennifer Guevara, una actriz y conductora muy conocida en Chicago, nosotros la conocemos hace mucho tiempo por las cosas que hace en Netflix, por todo lo que trabaja, y ella está totalmente descontenta y ahí le empieza a decir y a reclamar y dice, hola, mi cara sigue, pero no he tenido ningún buen resultado, esperaré dos días más y si sigue peor, please, regresame el dinero. Fíjate, aquí cuando apenas empezó ella a reclamarle, él todavía le contestaba y le decía, buen día, buenos días, déjame terminar con el paciente, te marco, puedes tener plena seguridad de la garantía. Es muy raro, porque ella ya le está diciendo que no está bien, porque siempre queda bien casi todo. Aquí utiliza la palabra casi todo. Y luego ella continúa, miren, les pusimos este video con esta conversación para que ustedes vean como ella le insiste, le insiste, y él ya de plano como si fuera un abonero, discúlpeme doctor Luque, pero usted ya le está diciendo, ahora sí, en verdad que ya te pagó el martes, porque al principio le estaba reclamando ella 3 mil dólares, ya se ve que ahí llegaron a un acuerdo de 2 mil 800 dólares, fíjate, le estaba saliendo barato. Porque ella le decía, no, le decía, no te quiero perjudicar más, por ahí ustedes van a ver, tú no podías haber hecho esto aquí. Después cuando ya termine el programa, lo le dicen para que vean cada una de las cosas. Ya se enoja ella y dice, bueno, entonces ya te voy a poner los gastos de abogado y todo lo que, la indemnización por el daño psicológico y físico que me causaste. Y él le contó eso, ay no, yo ahora sí te voy a pagar, espárame. Bueno, fueron... Así la trajo, ¿verdad? Sí, fueron dos venezolanas que llevaron a este doctor a Miami, rentaron un Airbnb y le pidieron a las chicas que si querían venir a atenderse con el cirujano más famoso de México, de las estrellas, y ahí empezó el tema. Pero para eso está con nosotros, estamos buscando el enlace con Jennifer Guevara, porque es importante que ella cuente cómo fue. Y tenemos los videos del Airbnb que rentó este cirujano en Estados Unidos, que esto no sé si es legal o ilegal, si esto va a tener una repercusión. Y cómo estas chicas traen un esteticista de México a Miami como si nada, escondidas en un departamento, atienden. Y aparte cobrándoles lo mismo, como si, oye, tan caro que cobró. 3 mil dólares, para ponerte un poco de... Por favor, vayan a una clínica y hay que verificar los doctores, no hay que dejarnos de cualquiera. Esto ya es una moda que ya cualquier... Porque ya también muchos doctores... Lo están haciendo. Lo están haciendo, como es tanto negocio, hay que checarlos que tengan especialidades, que tengan, aunque cualquier... Fíjate, un doctor, porque ellos traen ahí una bronca. Cualquier doctor está preparado para atender un parto. Entonces ellos se defienden y dicen, a ver, sí te puedo atender un parto, pero no puedo dedicarme a esto. Entonces ahí hay una polémica. Hay que ser muy inteligentes, comadres. Cuidarnos mucho porque está cañón. Señores, está con nosotros. La queremos mucho. Yo la conozco particularmente. Es una gran actriz, una gran conductora en Chicago. Hace muchos eventos por los niños. Por las causas humanitarias. Siempre está colaborando con fundaciones. Y trabaja en Netflix. Bueno, miles de novelas. Jennifer Guevara, bienvenida. A ver, Jennifer. Hola, Jennifer. Un poquito. Hola, chicos. No sé si me alcanzan a ver. Subí un poquito el celular. A ver, se te ve cortada la cara. Así un poquito. A ver. Ahí está. Un poquito, ahora céntralo. Muy bien, Jennifer. Bienvenida. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. ¿Cómo llegaste a estar en una camisa con este doctor? A ver, contanos. Sí, mira, Javier, te cuento. Fue a través de una amiga. Esto sabes exactamente quién es. Que no puedo decir el nombre, obvio, por cuestiones legales. Entonces, me introdujo un excelente doctor que tenía su consultorio en Brickell. Y así fue como yo llegué al consultorio del doctor Juan Duque. En Brickell. ¿Pero era un consultorio o era un departamento rentado? Después me enteré que es un Airbnb que renta este doctor en Brickell y allí montó su consultorio. Ay, qué raro, porque él nos dijo a nosotros que él no podía ejercer aquí en Estados Unidos. Exactamente, Lisa. Por eso quise hacer esta entrevista y me encantaría, si el doctor nos está viendo, me encantaría que se comunicara para que me desmienta aquí en persona. Porque yo tengo videos, tengo textos que hemos intercambiado tanto mi fiancé como yo con él después del procedimiento estético que me hizo. Entonces, él mismo comentó que era mentira, que todo era una falsedad. Y aquí estoy, doctor, para desmentirlo y para decirle que sí está trabajando en mi país, ilegalmente, y vino a hacerme daño físico y psicológico a una ciudadana americana sin licencia para operar en Estados Unidos. Ahora, Jennifer, ¿él por qué le acusa que esto es algo que tiene que ver con la novia de un ex socio y un complot? Y vos y yo somos testigos que estamos hablando de esto hace dos meses ya que me contaste esta historia. No tiene nada que ver con lo que él plantea de México, sus ex socios. ¿Tú cómo haces a esas chicas? Mira, Lisa, mira, Javi, exactamente. Yo no tengo nada que ver con las chicas de México. No tengo idea ni quién son. De hecho, yo no sabía nada hasta que vi el programa de ustedes. Entonces, yo estoy desligada de este tipo de demandas que tienen en México. Lo que sí es que después de ver la entrevista, me aterroricé horrible. Empecé a llorar como niña cuando me di cuenta de todo lo que lo están acusando. Y los videos que vi, cómo las chicas tenían sus partes del cuerpo todas mutiladas. Entonces, pero yo me desligo. O sea, a mí no me consta. Yo no las conozco. Yo en sí, o sea, yo estoy peleando por mi caso acá en Estados Unidos. Como puedes ver, mira, ahí en las imágenes, él me dijo que me inyectó células madres y otros dos químicos que en realidad yo discutía con él después del proceso. Y me dijo que qué fue lo que me inyectó, porque mi piel, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero el surco me lo dejó súper marcado. La vena se me ve totalmente y mi piel se me hizo completamente seca aquí alrededor del párparo, como también la línea de expresión aquí al lado de la nariz. Entonces, fue un terror, fue un favor después de este tratamiento estético que me hizo en Bricol. ¿Sabes si te puso biopolímeros o no? Porque ahí está el peligro, ¿no? Exacto, Javi. Ahora estoy pensando, de hecho, ahorita estoy extensita con mis doctores, porque me ha afectado la vista, la visión también. Entonces, estoy bajo este tratamiento médico ahorita. Pues sí, la verdad, sí tengo mucho miedo y no sé, honestamente, no sé qué me inyectó el doctor Juan Duque. Bueno, entonces, nos estás diciendo que apenas vas a investigar con tus doctores qué es lo que inyectó en tu cuerpo, en tu cara. Vemos que ahorita estás maquillada, pues digo, tienes una imagen, eres actriz, pero se puede ver, a pesar del maquillaje, pues que tienes ojeras. ¿Antes no las tenías? No, Elisa, se puede decir que sí, tú sabes, llega a cierta edad que se te empieza a notar la ojerita, la expresión. Pero totalmente no la tenía marcada como me quedó ahora. De hecho, tengo videos que ya compartí con Javier, donde después del tratamiento se me ve completamente mi cara fatal, destrozada. Ahorita, como tú lo mencionaste, quizás me ve un poquito mejor por todo el maquillaje, el primer que me puse, pero sí, totalmente me quedó peor. De hecho, mira, chico, les quiero comentar, yo he tenido, y mi fiancé también, mi prometido, ha estado en contacto con el doctor Duque. Y yo precisamente le dije, mira, Juan, no quiero afectarte, sé que eres súper conocido en México, que quizás fue, no sé, un tratamiento equivocado el que me diste, entiendo. Y él me dijo que yo no puedo arreglar, voy a Miami las siguientes semanas. Y le dije, ¿sabes qué? No estoy dispuesta a pagar más avión, más hotel, porque yo vivo en Chicago. Esa vez que fui a hacerme este tratamiento estético, yo estaba en un evento especial en Miami. Y por eso fue que llegué allá a Bricola, al consultorio clandestino que tiene allá. Entonces me ofreció que me quedaría a hacer otro tratamiento, pero algo sentía como que algo no estaba bien. Le dije que no, ¿sabes qué? No quiero nada, regrésame el dinero. Y incluso tengo este video en mi WhatsApp que él me prometía mandarme el dinero, mandarme el dinero. Sí, lo vi. Y de la forma que lo espera, chicos, nada más para que sepan, tiene un equipo en Miami, donde sí puedo decir el nombre, porque fue el nombre de donde yo hice un Quick Pay antes del tratamiento. Es una chica que se llama Karina, lógicamente porque el doctor no puede operar en Estados Unidos. Entonces yo le hice ese Quick Pay a Karina, que fueron 2.800 dólares más 200 de no sé qué, casi 3.000 dólares por el tratamiento que se me hizo este día, que se me realizó. Y eso lo reportaron a la IARES y eso tiene alguna... Eso está grave, eso está grave. Y no te contestan más las chicas venezolanas de Miami, ¿no? Javier, honestamente, a la que tú y yo conocemos, que fue por medio de ella, que yo llegué al consultorio, claro, le comenté, semanas después, mira, mi piel es horrible, bueno, y me dijo, no, habla con él, se puede arreglar. Después la otra chica, quien le hizo el Quick Pay, ella definitivamente no contesta, su teléfono no funciona. Hasta donde yo sé, ella me comentó que del dinero que ella cobra, entra a una boutique que ella tiene y ya de ahí lo reporta como ventas y de ahí le paga a Juan Duque. También me sorprendió que dijo que él, primero dijo que no trabaja, que solamente viene a eventos especiales, o sea, si trabaja, yo tengo videos donde ese día mínimo había 10 pacientes ahí, la mitad de ellas regresaban para terminar el tratamiento y las otras íbamos por un tratamiento nuevo. Entonces, si trabajas, Juan, o sea, no mientas, si trabajas, y Elisa y Javier no están mintiendo, ellos solamente están siendo portavoz de nosotras sus víctimas, o sea, si trabajas en Brickall, tengo videos, tengo textos intercambiados contigo, con tu celular, tengo voz, mía, el que me has dejado en mi WhatsApp, o sea, si trabajas en Miami y vienes a hacerle daño a nosotros que somos ciudadanas estadounidenses. ¿Vas a presentar algún tipo de acción legal? Porque en los textos podemos ver que le estás amenazando, bueno, no amenazando, la palabra no es correcta, le estás exigiendo que te pague y le hablas en varias ocasiones que ya vas a meter abogado, pero al final hasta le pones a tu novio. ¿En qué momento vas a tomar acción legal, mi amor? Mira, Elisa, espero que después de esta entrevista tenga la decencia de no solamente de pedir disculpas, porque me está diciendo mentirosa públicamente, o sea, quiero que me pida una disculpa, y quiero, mira, como yo le dije a él, sé que antes, cuando no sabía de lo que le están ajustando, le dije, mira, sé que eres un doctor con mucho prestigio, no te quiero hacer daño, no lo quiero hacer legal, porque yo hablé con mi abogado y me dijo que no solamente se paga el daño físico-emocional, pero también le pueden dar cárcel, ¿me entiendes?, porque está trabajando ilegalmente, haciendo procesos estéticos que no tiene licencia. Jennifer, vos me mandaste el video donde se ve él, que está ahí al lado tuyo, ni siquiera sin guardapolvo blanco, ¿lo podemos poner o no? Mira, Javi, yo te doy todo el permiso, no sé si puedo hacer algo contra mí o algo, pero si te doy el me gusta. No, porque es un video que él sabe que se está filmando porque saluda, o sea, que él sabe que se está filmando. Que se está grabando. Es que nosotros te pedimos permiso porque cuando ponemos videos, mi amor, una de las partes, en este caso tú y aparte él se ve que está aceptando que lo grabes, tiene que autorizar. Para terminar, algo importante, ¿vos sabías que era un departamento clandestino? ¿Vos pensaste que confiabas que era una clínica, ibas a un médico prestigioso de México y ahí te ibas a atender? Es importante. Me lo presentaron como un doctor muy prestigiado en México, que también trabaja legalmente en Bricol. Entonces, Javi, tú conoces perfectamente Miami, conoces Bricol. Sabes que si hay un doctor ahí, es un doctor con prestigio y con licencia, pero jamás pensé que era un lugar clandestino y que no tiene licencia para operar en Estados Unidos. O sea, eso lo sucede. Eso hay que aclararlo. Bueno, está el video y si no... Vamos a estar en contacto contigo, querida Jennifer, porque le vamos a dar seguimiento a este caso que es muy mediático en México, se está manejando para que sepan nuestros compañeros periodistas que no solamente están las víctimas de México y también nos vamos a ir a Venezuela porque parece que también allá hay quejas. Hay quejas, hay muchachos también, muchos hombres. De hecho, el exnovio de él parece que también no quiere hablar, pero sus amigos lo están defendiendo en las redes. Hay muchas situaciones y, por favor, cuídense mucho. Ahí tenemos, por favor, el video rapidito y ahí está la prueba de que Jennifer... Ahí está el médico, miren. En un departamento, eso no es un consultorio, sin guardapolvo y está, por supuesto, explicando lo que le va a hacer. Él sabe que lo están filmando. Ahí todavía no se ve ella mal. Mira, se ve. ¿Ves los surcos? Hoy, solo para que usted sepa, Felicia y Javier, el día que yo fui a hacerme este trabajo estético, había como 10 pacientes, como te digo, la mitad de ellos ya se habían realizado trabajos por medio de él. Entonces, yo no sé si después de esta entrevista haya otras personas que hayan sido afectadas por... Pero estás en el medio del living, en el comedor. O sea, eso ni siquiera... O sea, eso es una cualquier cosa, de verdad. Sí, Javi, mira, estoy ahí. Tiene una camilla en lo que es en el living room, pero en lo que son los... El cuarto es donde está montado su consultorio. Ah, ok, ok. Entonces, prácticamente atiende, me imagino, los dos cuartos. Y como yo estaba... Llegué ahí después de un evento, como que, ok, vente, te hago todo rapidito. Y fue que me hizo eso en el living room. Dios mío. Pero tiene su consultorio montado ahí en los cuartos también. Bueno, Jennifer, cuídate mucho. Gracias. Vamos a seguir este caso. Y, por supuesto, cualquier otra novedad, déjanos saber cómo va a terminar esto. Vos querés tu plata para atrás. Y también querés que esto... Alguien pague por esto, porque vos lo confiaste. Exacto, ¿no, Gai? Muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, cualquier cosa, aquí estoy, Javi. Siempre para ti lo que necesites. Gracias por el apoyo, Elisa. Besos, bendiciones y éxito, muchachos. Hasta luego. Ojalá que lo lleve de esa manera legal. Oye, Javi, pero tú ayer hablaste con... Mitch. Mitch, que es la otra víctima de México. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, después la vamos a poner aparte, esa entrevista en el fin de semana. Pero Mitch, un año y medio yendo a que le recuperen su labio. Si ya llevas un año y medio y el médico no te lo soluciona, se tuvo que ir a otro médico. La clínica está en Santa Fe, para los que viven en México, saben que es un lugar como Brickle, en Miami. Ahí, bueno, todo este líquido le dijeron los otros médicos que sí le había puesto biopolímero y que le costaba sacarlo. La chica hasta le daba vergüenza mostrar su boca. ¿Esa entrevista cuándo la vamos a poner? La vamos a sacar este fin de semana porque la hicimos ayer en exclusiva y está muy buena. Habló de todo. Y es la que demandó oficialmente que conoce a otras víctimas y que la están apoyando, por supuesto. Que fue el escándalo que se armó afuera de este lugar donde fueron a levantar la demanda tanto ella como el rey grupero, ¿verdad? Sí. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!